Siempre que te pregunto Y así pasan los días y yo no sé, no sé, no sé Y tú, ¿y dónde estás? Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensado, pensado Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo no sé, no sé, no sé Y tú, ¿y dónde estás tú? Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensado, pensado Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo no sé, no sé, no sé Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás ¿Hasta cuándo? 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 Estás perdiendo el diablo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo te espero Tú contestando, quizás, 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 quizás One more time Quizás, 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 quizás ¡Suscríbete al canal!